Música Muy buenas noches, señores y señores de nuestro tema Hoy hablaremos de 5 cosas que odio de DC Comics Y antes de que se pongan fanboys Les recuerdo que están viendo mi avatar de linterna verde El cual he tenido durante mucho tiempo Esto es solamente una crítica a una de las empresas de comics Que todos seguimos y todos amamos Pero claro, nada es perfecto en este mundo Es por eso que les muestro 5 cosas que odio de DC Comics Sin nada más que decir, vamos a comenzar Número 5 Reinicios, reinicios y más reinicios Es todo lo que tenemos en DC Comics hace muchos años Y seguramente si eres un fan viejo sabrás Que siempre estoy tirando odio a esta parte Incluso cuando estoy explicando la historia del universo de DC Comics Si eres nuevo y no sabes de que estoy hablando Hace mucho tiempo DC Comics se le ocurrió la brillante idea De que para limpiar su universo Para librarse de huecos argumentales O incluso para acercar a nuevos lectores Era necesario reiniciar su universo unas cuantas veces Es decir, contar nuevamente los orígenes Contar nuevamente historias que ya habían sido contadas Con la excusa de que sus personajes se ponían viejos Y era necesario renovarlos Con lo que nuevos lectores podrían acercarse al mundo del cómic Y no tenerse que leer 60 años atrás de historias Es una buena idea, no voy a negárselos Pero hay un gran problema con todo esto Y es que después de 4 reinicios y 8 eventos de gran magnitud Tienes que saber exactamente el orden, la cronología Y saber cuándo se reinició qué Y en qué momento estás leyendo qué parte de la historia Porque a veces te encuentras con que hay dos Superman Que uno viene de un universo, otro viene de otro Que uno viene incluso de una crisis pasada Y que el otro es el clon de Superman Todo esto se vuelve un gran revoltijo Y sí, seguramente si eres nuevo leyendo los cómics O no conoces muy bien la cronología Todo esto se va a volver un revoltijo Y al final no vas a saber qué estás leyendo Y lo peor es si llegan eventos del tipo de Rebirth Donde tienes que saber exactamente de dónde viene News 52, crisis final, post crisis, etc, etc, etc Y no vas a entender nada por más que quieras Entonces por esa parte yo siempre le he tirado a odio a DC Comics Pues no lleva un orden sencillo O no trata de explicar bien las cosas Y vamos, seamos sinceros Aunque quiera arreglar las cosas con tantas crisis A este punto de la historia ya es imposible A menos que diga que todo lo que fue en el pasado Todo lo que fue, ya no existe Número 4 ¿Un universo que nunca se hace viejo? Este es el gran problema de DC Comics Desde hace mucho, mucho tiempo En la edad de oro su universo empezó a ponerse viejo Sus personajes empezaban a tener otras cosas que hacer Y era tiempo de avanzar Y bueno, tenemos que regresar a la parte anterior ¿Qué hizo DC Comics? Un reinicio ¿Y qué hizo después cuando sus personajes nuevamente se pusieron viejos? Otro reinicio Exactamente, DC Comics no deja que su universo avance No deja que evolucione Siempre quiere tener a un Superman y a un Batman de la misma edad Siempre quiere tener a los mismos Incluso les da longevidad para que siempre sean los mismos No quiere darle paso a otras historias Por ejemplo, cuando vimos a Nightwing tomar el manto de Batman a su muerte ¿Por qué no dejar a Nightwing? ¿Por qué regresar a Bruce Wayne? Bueno, de cierta manera son los fans los que obligan a DC Comics a hacer este tipo de cosas Pero también es la empresa quien no se arriesga Quien no da el siguiente paso Quien no deja que su universo avance y que sigue evolucionando Siempre son los mismos personajes Siempre son las mismas historias Siempre, siempre es igual Su universo no se vuelve viejo Y no estoy pidiendo un universo que envejezca al mismo tiempo que el nuestro Como el de Hellblazer Estoy pidiendo un universo que por ejemplo En algún momento Superman pueda morir de verdad Y ya no revivir Un Superman que deje un legado Y que alguien más tome ese legado Pero en el mundo del cómic es muy muy difícil Sobre todo en las dos grandes empresas que esto suceda ¿Por qué? Sobre todo por el marketing Sabemos que los personajes grandes son los que venden Los que mantienen a flote las empresas Y deshacerse de ellos Olvidarlos de una vez por todas Sería una decisión arriesgada para las empresas Se dan un mal paso y dejan de vender Porque decidieron pues matar a su personaje principal O hacerlo viejo O que le dé su manto a alguien más Y seguramente me dirán Hoy tenemos The Dark Knight Returns Tenemos Batman Beyond Sí, pero no es el universo principal A lo que me refiero es No quiero historias que me hablen de viejitos Historias del futuro Quiero que el universo principal siga avanzando Que evolucione de una vez por todas Y dejemos de ver historias y personajes que vimos hace 80 años Que el universo por fin logre evolucionar Y si aún no te convence Dime por qué aún tenemos a Barry Allen Después de que tuvimos un excelente Wally West ¿Por qué no dejar a Wally West? ¿Por qué no dejar a Bart Allen? Y seguir que el legado de Flash Tuviera más y más gente portándolo Por el simple miedo y por la simple razón De que Barry Allen siempre va a vender Porque no quieren dar el siguiente paso Porque DC Comics está asustado ¿Y saben qué es lo peor? Que probablemente DC Comics nunca dé este paso Que siempre veamos a los mismos personajes Incluso cuando muchos de nosotros vayamos a la tumba Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos Y los hijos de los hijos de los hijos Si es que tenemos Porque recuerden que leemos cómics Seguirán leyendo historias con Superman y la Trinidad en la portada Número 3 Porque soy Batman Si seguramente has escuchado esta teoría Seguramente has escuchado mucho de esto Y yo soy alguien de los que se quejan de ello Batman es la cara de la empresa de DC Comics Batman es todo lo que piensa DC Comics desde hace muchos años Y el problema viene desde esos creadores Viene desde que los directores Desde aquellos que dicen Ok, publicalo Les dan libertad Y uno de ellos lamentablemente es Mark Miller Con cosas como The Dark Knight Returns Red Sun The Killing Joke Hacer que Batman sea tan genial Que Batman sea un gran personaje Hacen que bueno La gente quiera ver más de Batman Y la empresa lo sabe Es lo mismo del punto anterior Mientras el personaje venda Pongámoslo en tantas historias como podamos El problema es que Batman se ha hecho de todas las historias No importa si estás hablando de Linterna Verde De Superman La Trinidad Trinity War No importa que estés viendo Batman tiene que estar ahí Y formar parte O tomar un papel importante Incluso en una historia que se trataba de Flash Quien termina siendo el héroe es Batman Quien se convirtió en Dios en el universo de DC Comics Y pudo ver la verdad de todo Batman Quien es actualmente el rostro de su universo cinematográfico No es Henry Cavill No es Superman Es Batman Y yo entiendo que Batman es un personaje super genial Y que quieres verlo a todo momento Y que sus historias son muy envolventes Pero en serio es necesario darle tanto protagonismo Es necesario que Batman te resuelva todo en cualquier situación Es tan importante realmente tener a Batman en todo momento No puedes utilizar a otros personajes No puedes utilizar a Buster Gold No puedes utilizar a Blue Beetle No puedes utilizar bien a Superman como en los viejos años Realmente Batman es todo lo que se te ocurre utilizar Y es todo lo que se te ocurre vendernos El gran problema de DC Comics es que sus escritores se envuelven tanto en Batman Porque ya puede hacer tantas cosas que es la salida fácil Es el poder del guion dentro de Batman Y es por eso que es tan necesario que el universo de DC Comics por fin se haga viejo Que por fin el legado de Batman pase a alguien más Que por fin deje de ser Bruce Wayne Pero como dije esto probablemente nunca pase El mal manejo de las historias y el mal trato que le dan a sus escritores Seguramente muchos de ustedes ya sepan por donde vamos Si las secuelas de historias que nadie pidió Esto lo hemos visto en las grandes empresas de comics muchas veces Tienes un evento que funcionó bastante bien Y quieres volver a vender ¿Por qué no relanzarlo con una nueva historia? Darle una segunda parte que nadie quiso Y que no tendrá el éxito que tuvo la primera parte ¿Por qué no sobreexplotar historias como la de Dark Knight Returns? Que seguramente en un futuro veremos de Dark Knight Returns Beyond ¿Por qué no tomar historias del pasado como lo es Watchmen? Y bueno, explotarlas hoy en día como es DC Revert Esto ya ha pasado desde hace mucho tiempo DC Comics tomando historias del pasado Y pues digamos que metiéndolas en sus historias nuevas El caso de BD Vendetta, el caso de Watchmen Son casos de ejemplo de esto La verdad es que me parece bastante bajo Bastante calañada hacer este tipo de cosas Simplemente por sacar más dinero Con el renombre que ya te dio una historia Pero el odio no va tanto para esto Sino que también al maltrato que le dan a sus escritores Dionistas, dibujantes, coloristas Muchos de ellos pues si son bien pagados Algunos no Pero en algunos casos hay contratos bastante extraños Por ejemplo aquellos donde te dicen Que tú tendrás los derechos totales de la historia Cuando ésta deje de publicarse Pero resulta que esta historia Nunca deja de publicarse Por lo cual jamás será de tu propiedad Si, lo siento Alan Moore Así es Este tipo de cosas suelen pasar en DC Comics Y realmente son muy bajas Teniendo en cuenta que los escritores Muchas veces se matan teniendo este tipo de ideas Este tipo de grandes historias Que hacen brillar al mundo de DC Comics Para que al final la empresa les haga este tipo de cosas Este tipo de engaños Podríamos decir Pues sinceramente si deja muy mal parada a la empresa En cuanto a credibilidad Porque fácilmente podríamos decir Que la empresa no respeta ni siquiera sus historias Y mucho menos a las personas Que crean esas historias para la empresa Número 1 ¿Qué puede ser peor que no respetar tu propio universo? ¿Qué puede ser peor que tu universo esté estancado? Pues la verdad son los fanboys Los niños ratas Los niños a los que les advertí Que no insultaran este video sin verlo primero Porque tengo una foto Un avatar de linterna verde No estoy hablando en general de todos los fans de DC Sino aquellos de ultra izquierda Ultra derecha Como quieran llamarles Que no pueden ver cualquier cosa de otra empresa Porque ya la están insultando Y dicen que su DC amado es lo mejor Este tipo de personas Sinceramente arruina el mundo del cómic No solamente porque engrandecen las cosas que no son No solamente porque van a defender con capa y espada Cosas que deberían cambiarse Porque estas personas son las que mueven a las grandes empresas Y porque son su gran mayoría Quiere decir que por estas personas El universo de DC Comics no está evolucionando Por este tipo de personas Siguen sacando historias mediocres Y vendiéndoselas a la gente Y comprándolas actualmente Que por este tipo de personas Que defenderá a capa y espada Un universo cinematográfico que se está cayendo Y que necesita ser reestructurado para poder funcionar DC Comics no lo hace por comodidad Porque sabe que estos fans Lo apoyarán a diestra y siniestra Porque ciegamente los estarán siguiendo Y defendiéndolos Y realmente este tipo de personas Son las que arruina el mundo del cómic Como lo ve la gente Y seguramente Tú te has encontrado con uno de ellos Cuando quisiste entrar al mundo del cómic Cuando quisiste que alguien te explicara Y empezó a insultarte Por el tipo de historias que estabas leyendo O porque no solamente leías DC Comics Sino porque leías otras empresas Este tipo de gente Que está encasillada en su mundito de DC Comics Y no puede leer otras historias Porque todo lo grande Porque todo lo mejor Porque todo es robado de DC Comics Este tipo de personas Realmente necesita calmarse Poner un stand-by en su vida Y abrir sus horizontes Y ver que no solamente es DC Comics Que no tiene que serle fanboy Que DC Comics no le va a mandar cómics gratis por serlo Así que sinceramente muchachos Dejemos de ser fanboys de una sola empresa Dejemos de idolatrar ídolos falsos Porque hay un falso dios Y no es Superman Así que estas personas Se llevan el puesto número uno En este Puestos de odio Díganme ustedes Que les ha parecido Si están de acuerdo conmigo Están en desacuerdo Si lo odian Si lo aman Que pasa con ustedes Déjenmelo todo en los comentarios Para que estemos hablando Por cierto Que si quieren leer Si historias de DC Comics Pueden hacerlo Bueno Encontarlas desde Mega Banana Para que puedan descargarlo Desde su navegador O si prefieren hacerlo Desde su Android En la comunidad Sin anuncios Pueden hacerlo Desde mi aplicación All My Comics Todas totalmente gratis Los links están en la descripción Y en el primer comentario Para que puedan encontrarlos Así que fácilmente Nos vemos en el siguiente video Espero que les haya gustado Déjenme cualquier otro comentario En la cajita de comentarios Se despiden Galitox Banana Salud Salud ¡Suscríbete al canal!